¿Qué pasó mis primerengues? Bienvenidos a un nuevo video amigos, como ya lo pudieron ver en el título 200.000 amigos en 2 minutos, literalmente amigos Fácil, muy rápido, solo sin ayuda y en teoría sin requisitos Ahorita les voy a mencionar el por qué Pero ya saben que antes de comenzar cualquier video amigos Les quiero recordar que ya nuevamente vamos a empezar a mandar saludazos a los suscriptores Así es que si tú te quieres ganar un buen y apreciable saludazo No olvides comentar aquí abajo Hey tío Alex, mándame un saludo Hey Tito Alex, mándame un saludo También por otro lado estoy regalando amigos 7 millones 7 millonzazos que van a ser entregados mediante golpe de botgan este sábado Just Dirt amigos, este sábado Ok, obviamente sería sábado 30 Ok, sábado 30 para que estén ahí pendientes y no se les pase por si ven el video después Bueno habrá promociones y perdón Este, damn man Este, bueno eso de que regalas Este, se me fue la palabra, no sé por qué El chiste, el chiste es que aún pueden participar ¿Cómo van a participar? Fácil Aquí abajo les dejo mi Instagram Vayan a mi Instagram Síganme Y ahí hay una foto de GTA, ok Que dice participa y gana En esa ustedes pueden comentar Y la persona que tenga más likes hasta el día sábado Es la persona que va a ganar esos millones Así que, si tú aún no participas, ok Ve aquí abajito y únete Porque también va a haber futuros sorteos Esa es la palabra que quería decir Ahora bien amigos Como lo pueden ver yo estoy en una sesión por invitación No es necesario estar en sesión por invitación Puede ser sesión pública Sesión, este, privada Aquí lo que ustedes quieran, ok Da igual Ese es el primer punto El segundo punto es venirnos aquí Miren, lo ven Aquí en la mera punta donde está este relojito Aquí, 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 aquí ¿Lo ven? Ahí, ahí Aquí es donde nos tenemos que venir ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este contrarreloj, ok Ustedes dirán Tiempo medio, tío Un minuto cuarenta ¿Qué es lo que te pasa, chaval? Pero eso es mucho, mucho No, 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 amigos Es súper fácil, ok Lo único que tienen que hacer como tal Es llamarle al mecánico Y pedirle su moto más rápida, ok Da igual la que ustedes tengan Solamente asegúrense de que sea una moto veloz Que no sea pesada A eso me refiero Y listo Yo voy a pedir mi moto favorita La verdad es que esta moto me encanta bastante La Shotaro, amigos Miren, chulada de moto Me fascina Si ustedes se la pueden comprar Comprensela Pero no es necesario que tengan la Shotaro Puede ser cualquiera Incluso, amigos Si tú vas empezando en el GTA Agárrate una de la calle Y anímate a hacer este reto Y ingue su Ingue su amigo, ok Ahora Antes de comenzar el contrarreloj Yo les recomiendo que lo hagan a esta hora En la madrugada O en la noche Que es donde menos autos Ahí en el GTA Según yo, ok Y una vez dicho lo siguiente Antes de que empiecen el contrarreloj Marquen esta ruta, ok Miren, como lo pueden ver Aquí está el contrarreloj Y la meta del contrarreloj Es acá, de acuerdo Es justamente aquí Entonces, antes de empezar el contrarreloj Háganse ustedes esta ruta Para que se la aprendan Y demás La verdad es que yo no me la he hecho Más que una vez O sea, la probé una vez Y creo que con eso Es más que suficiente De acuerdo Entonces, amigos Les recuerdo Vayan, síganme en Instagram Amigos Para que ustedes Se puedan ganar también Esos millonzazos O uno que otro Porque también andamos sorteando Gratis Sin necesidad de participar Millones los sábados Y demás Para que estén enterados En Instagram Y ahora sí, amigos Vamos a empezar Como tal el reto Entonces, vamos por la Shotaro Y bien, vestidos Aquí ya estamos con la Shotaro En el contrarreloj Ok Primer consejo que les quiero dar Aunque ustedes ya se hayan recorrido Como tal el camino Ok Vuelvanlo a marcar ¿Por qué? Porque cuando iniciemos El contrarreloj Sí nos va a poner el punto amarillo Pero no nos va a indicar Por dónde irnos Así que Muchas pilas ahí ¿De acuerdo? En segunda Como tal Como se los mencioné Al inicio del video Yo les recomiendo Que se lo hagan De noche De madrugada Porque ahorita En la tarde En el día Hay muchos autos Este lugar Por donde vamos a ir Es súper transitado Entonces eso nos puede Retrasar El ganar los 200 mil ¿De acuerdo? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Nada Vamos a empezar ¿Ok? Aquí cuando le demos Flechita derecha No nos va a aparecer 3, 2, 1 Y te jalas No En cuanto le presiones Flechita derecha Como torpedo Amigo Como cuando tu mamá Te iba a aventar la chancla Así amigo Así Sales de una Porque no te da tiempo O sea En cuanto le des Flechita derecha Ya empieza a correr ¿Ok? Entonces así de fácil Entonces vámonos 3, 2, 1 Fum Ven Flechita derecha Y salimos Pero Hechos mucho amigos Porque si no Si no Perdemos segundos Y aquí los segundos Valen oro ¿De acuerdo? Aquí como ustedes Lo van a poder ver Miren Chequense Yo salgo Y hay muchos carros A esta hora Entonces es por eso Que yo les decía Que lo hagan En la madrugada O en la noche Porque si no Uy se la van a ver Pelada Yo me la estoy viendo Pelada Y más porque estoy hablando Y grabando al mismo tiempo Amigos Eso Eso Este Te desconcentra un poco Y hace que pues Manejes Peor De lo De lo normal Que manejo ¿No? Porque Ustedes saben Que yo manejo Pero Con Con el trasero Amigos O sea Mal Mal Que manejo ¿Ok? Entonces es por eso Que les mencionaba Miren Lo ven Ahí ese dude No respetó O sea Le vale Le vale Se pasó el alto En esta Debemos de dar la vueltecita ¿Ok? No se vayan a confundir Es por eso Que les menciono Que pase O sea Se hagan De una vez El recorrido Para que No vayan a tener Ningún inconveniente ¿De acuerdo? Porque si Si es necesario Aprendérselo Y más porque Aquí adelantito Va a haber una salida Amigos De terracería O sea De tierra Que van a tener que agarrar Para llegar al final De la meta ¿De acuerdo? Entonces como lo ven Aquí vamos Un minuto 15 O sea No vamos tan mal Vamos Vamos a buen ritmo Tío Alex ¿Ok? El chiste es no chocar Ese es el único chiste ¿Ok? Aquí está la salida ¿Lo ven? Yo me la pasé La salida está aquí abajito Y entonces Si ustedes se la pasan Se pueden topar Con este gran problema Bro Con este problemísima Que pueden Perder tiempo En hacer esto Y bro Esto es lo que pasa ¿De acuerdo? Y bien mis tíos Flipenses Here we go again Amigos Otra vez lo vamos a volver A intentar ¿Ok? Así que si ustedes Me ven volteando Hacia este lado Es porque acá tengo Mi pantalla más grande ¿De acuerdo? Y es para ver mejor Como ya lo pudieron ver Tienen que meterse exactamente Por esa entrada De terracería Para no perder tiempo ¿De acuerdo amigos? Entonces vamos allá Vamos a darle Vamos a darle Alegría A tu cuerpo Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Y cosa buena Aquí en esta salidita Tengan mucho cuidado Porque se les puede cruzar Un camión Un carro O si van muy rápido Pueden salir De frente volando Y bro ¿Para qué les digo? No queremos eso ¿Verdad? No queremos perder Estos 200 mil Amigos Ustedes me van a decir Hey tío Alex Pero yo llevas En el video 4 minutos Entonces no es en 2 minutos Ay tío O sea Bro Obviamente les tengo Que explicar Les tengo que mostrar El cómo se hace El qué tienen que hacer ¿De acuerdo? Para que ustedes Se lo puedan hacer En 2 minutos Porque real Se lo tienen que hacer En 2 minutos ¿De acuerdo? Aquí como ustedes pueden ver Yo ya no marqué Este La ruta Ok No le puse demoradito Porque literalmente Ya me la aprendí O sea Con 2 veces que te la hagas Bro Te la aprendes ¿Por qué? Porque está súper Súper easy Ok Súper fácil Bro O sea Con una vez que la hagas Dices Ah Ya sé por dónde es Está fácil Pero con 2 veces que te la hagas Dices Bro Esto Esto está sencillísimo Sencillísimo Sos un crack Tío Sos un crack Ok Entonces aquí Aquí es por dónde viene La entradita Amigos Acuérdense de meterse Por aquí Por aquí Miren Lo ven Por esta de terracería Por esta de terracería Métanse Para que no tengan ningún problema De acuerdo Aquí Águase en la vueltecita Porque Es por donde Es donde se la pueden pegar Ok Entonces aquí estamos 1 minuto 33 Nos saltamos por acá Llegamos hacia acá Y voilà Amigos Lo ven Aquí arribita Más 200 1200 Dólares Así de fácil Así de rápido Así de sencillo Vienen y se van Yo aquí sigo en YouTube Alex Tech Mostrándole Los mejores trucos Métodos 100% Legales Glitches Etcétera Etcétera Lo que salga Lo que haya Y lo que nos haga Ganar Y generar Dinero Amigos Ok Pero pues ya saben Si les gustó No olviden dejarme Su manita arriba Suscribirse Compartan el video Con sus amigos De acuerdo Y no olviden Seguirme en mi Instagram Porque aparte de que Estamos sorteando Esos 7 millones También regalamos millones Ok Entonces vayan Síganme Pues nada Que les digo Tíos Yo soy Alex Tech Y nos estaríamos viendo En un siguiente video Hasta luego Tíos